En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Con doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno. Para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Imbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. ¿Pero has visto cómo está? Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88. Al... 2677-906. Al... 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Este programa, una vez más, bienvenido. Nos presentamos ante la ciudadanía a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenido. Muy buenas noches, mi estimado Leonardo. Muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Osvaldo Basarán, briseño. Actual presidente de la cooperativa de transporte de Mixto La Vega. Y... Una vez, muchas gracias, estimado, por esta entrevista. Mi estimado Osvaldo, usted es un catamayense, ¿no? Sí, de aquí de Catamayo. ¿De qué sector del hermoso valle de Catamayo? Vengo de la parroquia, de la parroquia El Tambo. La parroquia El Tambo. Productiva, ¿no? Muy productiva, sí. Muy productiva. Y bueno, acá está Osvaldo para contarnos un poquito también su trayectoria, mi estimado Osvaldo. Me imagino que, como todos los catamayenses, somos en varias actividades, ¿no? Y entre ellas, pues hoy desempeña lo que es el servicio de transporte mixto en nuestra ciudad. Sí, así es. Ahora desempeño como transportistas aquí en nuestro cantón de Catamayo. Claro, hace muchos años que yo no laboraba en ese trabajo, pero más o menos llevo desde el 2011 en esta actividad. ¿Usted ingresó a la cooperativa La Vega o ya estuvo en alguna otra cooperativa también trabajando o directamente ingresó acá? Directamente ingresé en el 2011. Mientras tanto, yo trabajaba en otros trabajos. Un operador de una máquina, una retroexcavadora, más o menos trabajé como unos cuatro años. Después salí, entonces vine aquí a Catamayo a realizar esta actividad del transporte. Usted hoy en día es el representante de la asociación de la cooperativa La Vega. Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que realizan como cooperativa? Bueno, todo lo que se realiza como uno presidente de la cooperativa, aparte de que tenemos un compañero o compañera que es gerente que también realiza sus actividades. Por lo tanto, yo realizo todo esto en trámite, en sesiones, estar pendiente de la cooperativa, de los compañeros, todos mismos organizando sesiones, eventos. Que uno se tiene el aniversario de cada año que se lo viene realizando. Todas esas cosas lo hace el presidente. El presidente organiza todo este tipo de eventos. En la parte social, ¿cómo apoya la cooperativa? La cooperativa apoya con su valiosa presencia y aporte mensual que uno se tiene para realizar todos estos eventos. Y sobreimportante es la presencia de cada socio que nosotros tenemos. Y como no somos muchos, contamos con 18 socios, entonces la presencia de cada uno de ellos es muy valiosa para todo evento, sesiones o reuniones que tenemos. 18 socios, ¿ellos en su mayoría son fundadores de la cooperativa o son quienes han llegado a conformar parte de la cooperativa de la VEDA? La mayor parte no. Estamos hablando más o menos de unos 4 a 5 socios fundadores. Los demás ya han venido siendo como cada quien cede los derechos, se va a otros trabajos. Entonces en eso ya vienen realizando ya entrando gente nueva, más claro. ¿Cuántos años tiene, mi estimado Osvaldo, la cooperativa ya en la parte legal, en la parte jurídica, ya como gremio de transporte acá en nuestra ciudad? Estamos en el que recién se hizo el aniversario, los primeros días de abril, ajustó 22 años ya de vida institucional. 22 años de prestar el servicio todos los días, ustedes se tienen todos los días. Así es, todos los días, más claro hablando las 24 horas. Nosotros el servicio que tenemos es las 24 horas por el servicio de radio taxi que lo tenemos y realizamos de día y de noche. En nuestra ciudad, mi estimado Osvaldo y amigos televidentes quienes nos están siguiendo y también por cierto para quienes nos sintonizan a través de los 92.5 WG Milenio. Este programa será retransmitido también por este medio importante de nuestra localidad. Hola, mi estimado Osvaldo. En nuestra ciudad hay varios prestadores de este tipo de servicio. ¿Cuál es la diferencia que hace la cooperativa de transporte mixto La Vega para el resto o cuál es la marca de ustedes? Bueno, ¿qué le podría decir mi estimado Leonardo? Pero nosotros nos caracterizamos el servicio rápido que nosotros tenemos. Es una llamada en cinco minutos, nosotros tenemos que estar ahí donde el cliente. Eso es lo que nos ha hecho creadores y merecedores de nuestro trabajo, nuestra clientela. Gracias a Dios tenemos trabajito. Ya, ¿cómo debe hacer o qué debe hacer el cliente que requiere tener el servicio de la cooperativa La Vega? Ahorita con las modalidades que hay de WhatsApp, esta aplicación es muy valiosa, digamos, que nos ayuda a nosotros. Tenemos altas carreras por WhatsApp, llamada directamente al celular, tenemos un convencional. También son los tres medios que se comunica la gente pidiendo una unidad. ¿El precio o el valor de la carrera depende del lugar, o tiene ya establecidos precios en la ciudad? Casi un precio sí tenemos establecido, que es un dólar y medio nosotros, es la base de la carrera. Pero cuando es cerca, sí, conscientemente uno, aparte de la base que tenemos, sí se le cobra el dólar 25 o el cliente mismo le deja el dólar 25 y hemos quedado cobrarle ese dólar 25 y que siga llamando. Mi estimado Osvaldo, he escuchado y bueno, algunos amigos han comentado de que cuando se llama a la cooperativa para solicitar el servicio, le cobran algo adicional. ¿No es lo mismo cuando le llaman al chofer, en este caso, o al propietario de la camioneta? ¿Cómo funciona esta parte? Ya, esta partecita, por eso lo que le venía diciendo, es la mínima, vale dólar y medio, pero por llamada a la radio, a la central que tenemos en la oficina de la parada que tenemos en la 24 de mayo, Eugenio Espejo. Tenemos la oficina en el segundo piso. Entonces el cliente solicita una carrera, puede ser unas 5 cuadras lo mínimo, entonces es la mínima que se cobra dólar y medio. Y aunque nos calificamos por otras cooperativas que el dólar 25 les cobra, pero nosotros acá dólar y medio, pero gracias a ese servicio, lo que nosotros la puntualidad y llegar rápido, nos ha creado ser merecedores de los clientes que tenemos. El servicio usted ya lo manifestaba, son las 24 horas continuas, hacen turno todos los socios, ¿no? Para hacer la rotación, para poder prestar el servicio. Sí, así es. De noche se quedan por lo mínimo sus 4 unidades para abastecer a los clientes. ¡Qué bien! Vamos a una pausa, mis estimados amigos, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, luego regresamos para continuar compartiendo más de este diálogo con el presidente de la cooperativa de transporte mixto, La Vega, que nos acompaña acá, Don Osvaldo Basarán. Así que vamos a la pausa, en seguida regresamos. Regresamos. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr, transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. ¡Gracias! Intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve noventa y nueve, diez, cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. ¿Pero has visto cómo está? Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... Cero nueve noventa y cinco sesenta y cuatro noventa y cuatro ochenta y ocho. Al dos seiscientos setenta y siete novecientos seis. Al dos seiscientos setenta y seis novecientos ochenta y tres. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles veinticuatro de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Muy bien, amigos, muy bien, gracias. Estamos de vuelta acá en el espacio para seguir conversando acá con nuestro invitado, el señor Osvaldo Basarán. Él es el presidente de la cooperativa La Vega. Y el día de hoy estamos dialogando sobre también el servicio que prestan acá la ciudadanía y todo ello, así que vamos a seguir dialogando con él. Y por supuesto, como siempre, pues, nuestro sincero agradecimiento a nuestros auspiciantes del espacio escenario. Acá el día de hoy, pues, tuvimos un inconveniente y por ende, pues, no nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez. Pero bueno, estamos cumpliendo con lo ofrecido y eso es lo importante. Mi estimado Osvaldo, vamos a seguir dialogando con usted. Y es más que un gusto, siempre un placer poder contar con su presencia acá. Y aquí estamos para seguir dialogando. Mi estimado Osvaldo, ¿qué decirle a la ciudadanía de Catamayo para que siga utilizando el servicio de transporte que usted representa acá en la ciudad del eterno sol Catamayo? Bien, mi estimado Leonardo, ¿qué más decirle? Que sigan confiando acá en nuestra cooperativa al servicio que prestamos nosotros, ya que somos muy rápidos en el servicio y trabajando las 24 horas con todas las medidas de bioseguridad en esta pandemia que estamos, que les garantizamos que todos los días hacemos el uso de desinfectación y fumigación de las unidades para así tener un mejor servicio y prestarle a la comunidad catamayense. Muy bien, me parece muy bien que siempre sigamos protegiéndonos. Hay que seguirnos protegiendo porque la pandemia aún continúa. Esto cada día, cuando no se tienen las medidas de seguridad, siempre solemos tener más problemas de salud. Y especialmente en nuestra ciudad de Catamayo, que también hay un número muy alto de contagio del COVID-19. Pero en todo caso, mi estimado Osvaldo, vamos a saludar también a todos sus compañeros del gremio del volante acá en nuestra ciudad de Catamayo. Especialmente de sus compañeros de la cooperativa La Vega. Sí, un fuerte saludo a los compañeros que hoy, justamente en este periodo, estoy representando a la cooperativa como presidente. Y hasta aquí agradeciéndoles mucho. Tengo todo el apoyo y el respaldo de ellos para cualquier sesión o reunión que yo tengo, aparte que somos agremiados a la unión de cooperativas de aquí del Cantón Catamayo y de la provincia. Entonces, nuevamente les agradezco a ellos por el apoyo y el respaldo que yo tengo de ellos. Antes de finalizar, mi estimado Osvaldo y amigos, ellos, ustedes como cooperativa, siempre realizan también algún tipo de eventos. Esto como agradecimiento también a la ciudadanía. Esto en las diferentes actividades que ustedes hacen. Esto es para, de una u otra manera, también retribuir ese aporte de todos los ciudadanos que utilizan su empresa, ¿no? Así es, estimado Leonardo. Estábamos por organizar una rifa ahora por el mes de mayo, pero como sigue estas reuniones que el COE no nos ha permitido realizar, entonces se la ha suspendido y vamos a tratar de organizar con la compañera gerente a ver para cuándo lo hacemos. Y por seguridad, la rifa de fin de año, que es la más grande que nosotros la hacemos, esperemos que Dios nos tenga con vida y salud para poderla hacer. Y brindarles a los señores usuarios que nos hacen el servicio de nuestra cooperativa para motivarlos así un poco y tener esa confianza que nos sigan utilizando, que nos sigan llamando para, sobre todo, es el apoyo de ellos que es el trabajo que lo hacemos día a día. Y una vez más agradecerles a nuestros clientes por esa acogida y las llamadas que tenemos casi continuamente, día y noche. No sé si, mi estimado Osvaldo, les podemos dar a los amigos el número o los números de contacto para quienes, capaz, no lo tienen y puedan llamar a la central o puedan también llamarle a usted. En este caso, para pedir los servicios, en este caso del transporte de camionetas mixta a la vega. Claro que sí, mi estimado Leonardo. Tenemos el convencional que es el 2677-515 o también al celular es el 099-0033-753. También tenemos el WhatsApp que es del mismo número. Esos son los números de la oficina de la cooperativa que tenemos. Aparte, el mío personalmente es el 099-3203-156. Usted es acá en la ciudad de Catamayo. Para quienes aún no conocen muy bien la ciudad, ¿en qué lugar están ubicadas las oficinas de la cooperativa de transporte mixto de camionetas a la vega? Las oficinas tenemos en las calles 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. La tenemos la parada en parte alta, segundo piso, la oficina. Ahí está funcionando de igual manera las 24 horas o tiene un horario para quienes deseen visitar, ¿no? Sí, tenemos un horario de la oficina que se la cierra, pero para no subir a la oficina se la cierra a las 9 de la noche. Pero mientras tanto pasa funcionando que cualquier cosa por la ventana, como queda altos de la parada que nosotros tenemos. Cualquier cliente cuando no tiene saldo, igual llama por la ventana y solicita un carro y se le sirve en ese momento. Perfecto. Muy bien, mi estimado Osvaldo. Hemos conocido un poco también de cómo funciona la cooperativa de transporte de camionetas mixta a la vega. Y acá con Osvaldo Basarán, él es el presidente de la cooperativa. Ya lo hará conocer diferentes actividades y entre ellas, pues, la de fin de año que dice que está acumulando todos sus recursos para hacer un programa muy bonito y agradecer el aporte a la ciudadanía catamallense. Y también Ojana, que por cierto, Catamayo es turístico y por ende, pues, siempre utiliza las diferentes unidades de transporte acá en nuestra ciudad. Sus palabras finales, mi estimado Osvaldo Basarán, para toda la ciudadanía en general, ya que hoy en día las plataformas digitales llegan alrededor del planeta gracias al servicio de Internet. Bien, mi estimado Leonardo, un agradecimiento infinito para, especialmente para aquí, Cantón Catamayo, que nos hacemos este servicio. Y cualquiera que nos necesite, estamos préstamos para servir las 24 horas del día. Un gusto inmenso y muchas gracias a usted, compañero Leonardo, por la entrevista y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Hemos dialogado con el presidente de la cooperativa de transporte mixto a la vega, Osvaldo Basarán. El día de hoy, hemos compartido con ustedes en el espacio escenario, un espacio para conocer los rostros de nuestra bella tierra, el Ecuador. Y hoy hemos tenido la oportunidad de dialogar con un catamallense y que está, pues, siempre al servicio de la colectividad catamallense y lojana. ¿Por qué no decirlo? Porque siempre ellos están prestos para recorrer las diferentes rutas de nuestra provincia y el país. Amigos y amigas, más que un gusto, un placer haberles acompañado en su espacio escenario. Si Dios así lo permite, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Una feliz noche a todos. Cuídense mucho. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.